¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! 30 de septiembre del 98. Un día que no olvidaré. El policía que era murió. Y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó. El dolor, solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que... Busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás sí. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno. Entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya. Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? No. Yo vigilo el coche. No sea que nos vayan a multar. Pues vaya ayuda. Ya. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde se ha metido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Contenta! ¡Necesito apoyo! ¡Te oigo! ¿Quién estoy? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? ¡No me jodas! Esto va de mal en peor. ¡No me jodas! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Morre de fuerte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. ¡Me voy! ¡Hablamos! ¡Con permiso! ¡No! ¡Colga! ¡Fuera! ¡Hablamos! ¡Nos vemos! ¡Hablamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!